Luego de las recientes lluvias que han azotado a la capital del estado y a la zona conurbana durante esta semana, la Coordinación Estatal de Protección Civil emitió recomendaciones para evitar cualquier situación de emergencia. Las medidas preventivas, especialmente las lluvias, no causan ningún daño. Los daños finalmente, nosotros provocamos esos daños, especialmente van encaminadas hacia las zonas urbanas, desde luego hay que evitar el arrojar basura, esa mala costumbre que tenemos de arrojar la basura, durante este estiaje de un mes, pues hay gran cantidad de basura, esta tormenta que acaba de caer, pues hay un gran arrastre de humedad hacia las bocas de tormenta, hacia las coladeras y eso nos genera inundaciones, hay que evitar esa mala costumbre que tenemos. Las precipitaciones que han causado estragos en la zona de los valles centrales son producidos por la entrada de un frente frío que afecta directamente al territorio oaxaqueño, por lo que se prevé que el mal tiempo se mantenga al menos por dos o tres días más. Por otro lado, hay que mantenerse alerta porque paulatinamente se van a ir saturando las cuencas ya, tenemos el segundo pico de las lluvias que es en septiembre, a partir de finales de agosto y todo septiembre es el segundo pico. Hay que mantenerse informados de los boletines meteorológicos que emite la Coordinación Estatal de Protección Civil, especialmente en los asentamientos, algunos asentamientos que están muy cerca del río Atoyac, sobre el río Salado, aquí en Valles Centrales, en Jacatepec, en la zona de Tuxtepec, en Ostuta, en Novillero, en algunos de los perros en la zona del Istmo y desde luego Río Verde y Cozualtepec en la zona de la costa. Vamos a mantener informado a toda la población para cualquier evento que se pueda presentar. En este momento las lluvias son de carácter muy localizados, áreas de tormenta muy dispersas, pero poco a poco ya se van a ir restableciendo las lluvias y esperemos el segundo pico ya a partir de la segunda quincena de agosto y ya restablecerse muy bien durante el mes de septiembre. Ya las lluvias se están restableciendo paulatinamente, no quiere decir que ya vamos a tener ya establecido un temporal lluvioso como lo tuvimos en junio, el periodo de la canícula, esta alta presión que nos está generando la canícula se está debilitando un poco debido específicamente al arribo de un frente frío, un frente frío fuera de temporada que lo impulsó ligeramente al norte y esto ha permitido que las ondas tropicales, la 23 y la 24, que en este momento las tenemos encima sobre el estado de Oaxaca, nos arrojen este tipo de tormentas de corta duración en forma aislada, no en una forma establecida ya el temporal lluvioso y en esta forma van a seguirse presentando especialmente a partir del día 6, 7 de agosto ya las lluvias se van a ir restableciendo nuevamente. Ante esta situación, especialistas de protección civil sugieren a los habitantes de Oaxaca no tirar basura en la calle para evitar que ésta sea arrastrada por el agua hacia las coladeras y éstas se vean bloqueadas. De igual forma, piden no usar en exceso aparatos eléctricos durante las lluvias, esto con la finalidad de evitar una sobrecarga en el suministro de energía. Pues mira, especialmente los que transitan en zonas montañosas hay que tener mucha precaución, en este momento el asfalto se torna muy resbaladizo por la suspensión de las lluvias, los bancos de niebla, los deslaves en zonas montañosas, hay que mantenerse muy alertas con las debidas precauciones, sobre las personas que recalco esto mucho porque cada año se presenta en una forma muy recurrente, especialmente en la parte baja de la zona de Cimatlán, del valle de Cimatlán, porque comúnmente se desborda ahí el río Atoyac, pero en su momento vamos a darle un puntual seguimiento y desde luego otra de las recomendaciones importantes, mientras se restablezcan las lluvias hay que refugiarse en un lugar seguro cuando hay tormentas como la que está sucediendo en este momento. De igual forma, si las personas se encuentran en la calle durante una tormenta, es recomendable buscar un refugio seguro y alejarse de zonas propensas a inundarse. Además, se sugiere también mantener distancia con los árboles, puesto que estos son potentes receptores de energía. Actividad eléctrica, hay que retirarse de mallas metálicas, de cuerpos de agua, hay una leyenda que dice que el mejor refugio es un árbol. Cuando ocurre una tormenta es una leyenda totalmente falsa, es el peor refugio. Hay que refugiarse en un lugar seguro, desconectar los aparatos eléctricos. Ustedes, como herramienta de trabajo, hay que tener mucha precaución porque es una atracción para el rayo. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informo para MVM Televisión, Eric Ríos.